Segovia se vuelca con el séptimo arte... ...en la séptima edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia... ...que se celebrará del 14 al 20 de noviembre... ...en esta ocasión el país invitado es Hungría... ...y la directora homenajeada Isier Boyaín. ¿Cómo y con pocos recursos pero con mucho esfuerzo, imaginación, tesón y constancia... ...es posible conseguir objetivos culturales que como esta Muces... ...se convierten en referencias imprescindibles en el contexto de la cultura del siglo XXI? Hemos seguido fiel a nuestro modelo de festival... ...un festival que apuesta por la calidad... ...que apuesta por el mejor cine europeo que se pueda conseguir... ...y también que en torno a él reunamos una serie de actividades... ...en torno al cine que puedan llegar a todos... ...desde los muy niños hasta los muy mayores. Todos aquellos húngaros que estudiábamos español en Hungría... ...éramos en Hungría fieles asistentes a los ciclos del cine español... ...que se organizaban en mi país. Creo que el cine de valores tiene que seguir existiendo... ...porque si no contamos con los valores europeos... ...entonces no nos queda nada de Europa... ...y nuestro ADN, nuestras partículas propias a nosotros... ...es realmente nuestra diversidad cultural. El Pobamedia es el único... ...el único instrumento de apoyo al sector audiovisual europeo... ...y en él participan 32 países... ...tremendamente competitivo... ...y me gusta mucho la adivinación de muestra... ...comentaba contigo no perder la dimensión... ...de lo que aquí está pasando. La inauguración oficial tuvo lugar este martes en La Lóndiga... ...cerró el acto, el dúo y el piachere... ...con el concierto Una Tarde de Cine. La Lóndiga de Cine La Lóndiga de Cine